Que hay que destacar lo bueno que tiene Juárez. Y yo les he dicho que por qué únicamente dar notas malas de esta ciudad. Que los juarenses somos muchísimo más que los problemas que tenemos. Que definitivamente tenemos ahí la señal clara y precisa que los juarenses podemos agruparnos y podemos hacer cosas buenas. Yo quisiera que hoy los compañeros de la prensa destacaran la noticia de que 25 niños están apadrinados por la policía municipal. No únicamente la policía municipal son malas noticias y nos hemos cansado de decirlo. La policía municipal, claro, como en todos lados y como en las familias de todos nosotros, habrá buenos, habrá malos. Pero la policía municipal está llevando a cabo su labor. Sí, a lo mejor algunos excesos que no podemos desconocer que a veces hay excesos. Sin embargo, yo casi creo que son mucho mejores los buenos elementos que los malos elementos. Entonces, bueno, aquí está la prueba. Aquí está la prueba que 25 niños han sido apadrinados por la policía municipal. Una situación que yo no conocía y que me llena de orgullo porque hay que ver cuánto gana un policía municipal y que tenga el tiempo y la capacidad para colaborar con estas instituciones que definitivamente ponen a Juárez en otra posición. Gracias.